Bueno, pues lo he dicho, bienvenidos a todos. Gracias por haberos sumado a esta quedada. Contaros de Cordon Bleu. Bueno, pues la idea de Cordon Bleu apareció en la universidad hace muchísimo tiempo, allá por el año 2003. Yo estaba recién llegada a la universidad, viví Cordon Bleu como proyecto cuando era nada, un germen. Después he tenido la suerte de verlo crecer, nacer y ya después, muchísimo más tarde, de incorporarme al equipo de la escuela. Entonces, a mí vivirlo como proyecto y después como realidad, pues la verdad es que me ha parecido algo muy interesante. ¿Cómo surge la escuela? Pues surge de la idea de dos instituciones, en principio bastante diferentes, como es la universidad y Cordon Bleu, que era una escuela de cocina, pero que ambas dos tenían el mismo objetivo, que es formar y formar con la persona en el centro. Cordon Bleu, en ese sentido, ve muy necesario unirse al ámbito universitario y la escuela comienza en el año 2011 con los cursos de cocina, pastelería y después se agrega cocina española. Y nace también, no solo con la filosofía de quedarnos ahí, en los cursos tradicionales de Cordon Bleu, sino de llevar la gastronomía también al ámbito universitario. Ese sueño se hace realidad un poquito más tarde, con el grado de gastronomía y ya tenemos la suerte de que está la primera promoción en la calle y los demás, los que vais a formar parte de la segunda y la tercera, pues supongo que alguno habrá por aquí también. Deciros que para nosotros, para la escuela, como os he comentado, es por supuesto el centro de la escuela, es formar a todo el mundo en técnicas de cocina, en eso os puede hablar mucho más el chef, pero para nosotros un elemento muy, muy importante es que también los alumnos le den importancia a formarse como personas. Es esencial que tengan en cuenta cuánto de importantes son sus competencias, en este caso es lo central de esta asignatura, lo importante que son las competencias y habilidades para poder después desarrollar su trabajo. De eso somos conscientes en cuanto nos sumamos al mundo laboral, todos, en todos los ámbitos, no solo en el de la gastronomía, pero quizás, bueno, en el ámbito de la gastronomía, pues hasta ahora no se le había dado tanta importancia. Y desde la escuela sí hemos querido tener eso como referente, puesto que también es un referente de la Universidad Francisco de Vitoria y aquí somos LCB UFV, al 50%, o sea, no se nos olvida para nada el sello Universidad del que desde luego estamos muy orgullosos y hacemos galas siempre de él. ¿Qué más deciros? Bueno, pues que aparte la escuela por el grado tiene muchísima relación también con mentorías, Amada es mentora del grado de gastronomía, otras personas del capital, María es también mentora del grado, con lo cual en ese sentido no solamente es de boquilla el que apostemos por las habilidades y competencias, sino que nos metemos, nunca mejor dicho, con las manos en la masa, incluso con gente que forma parte de nuestro personal para apoyar en esta formación. Gracias.